En este apartado vamos a hablar de la sección de participantes. Dentro de un aula virtual, uno de los puntos principales donde encontrar los usuarios es en esta sección, sección participantes, que está en esta parte. Antes de nada vamos a ver qué hemos accedido con un usuario ficticio, que es Cristina Obregón Pardo, y vamos a ver qué tipo de usuarios tenemos dentro del aula. Vamos a la sección participantes y vemos que este aula cuenta con diferentes usuarios. En uno de los apartados más importantes es que existe la sección roles que nos va a determinar cómo actúa cada usuario dentro del aula. Ahora mismo podemos observar que Javier Abril es un estudiante, Santiago Hernández es profesor, al igual que Cristina Obregón, y luego también tenemos un usuario que es Álvaro Pablos, que es profesor sin permiso de edición. Entonces tenemos diferentes roles que podemos ver en la sección de participantes. Vamos a ver que tenemos otros apartados también que son bastante interesantes. Voy a replegar estos menús para que no nos complique la visualización. Y tenemos primero que en la cabecera estamos en la sección concreta, participantes, y dentro de esta sección vamos a encontrar diferentes opciones. La primera de ellas es que podemos utilizar una búsqueda por filtros que aparecen primero aquí, en esta parte superior, y luego también aquí. Vamos a ver primero este de aquí abajo, que es más sencillito. Nos permite filtrar usuarios tanto por nombre como por apellido. Por ejemplo, si yo quiero ver todos los usuarios cuyo nombre empieza por S, marcaría simplemente la S en la parte de nombre, y filtraría por esos usuarios que cumplen con esta categoría, con la categoría nombre que empieza por S. Si marco todos, me los muestra todos. Si yo quiero aquellos alumnos cuyo apellido empieza por O, marcaría la O. Y además, ambos filtros, el de nombre y apellido, se pueden configurar de forma conjunta. Imaginaos, nombres que empiezan por A y apellido empieza por O. Bueno, pues no hay ninguno. Pero, sin embargo, elijo C y C o Cristina Obregón cumple con ese criterio, cuyo nombre empieza por C y apellido, primer apellido, empieza por O. ¿De acuerdo? Entonces, este filtro es muy útil cuando tenemos un listado de participantes bastante extenso. Además, tenemos la opción de utilizar un filtro adicional que es el de coincidencia. Podemos seleccionar que cualquiera de los que yo marque aquí, ahora lo veremos, sea o ninguno o cualquiera o todos. ¿Vale? Vamos a dejar, por ejemplo, el filtro que coincida cualquier persona o cualquier usuario cuyo rol, por ejemplo, sea el de profesor. Simplemente este filtro me permitiría determinar profe, profesor, y lo aplico. Me va a mostrar un listado de todos los profesores que hay en el aula. Rol profesor, ¿vale? No profesor sin derecho a edición. Para que añadiese también a los profesores sin derecho a edición, podremos añadir aquí ese filtro. Entonces, me estaría aplicando todos los que tienen rol profesor o rol con profesor sin permiso de edición. Y ahora sí me mostraría Álvaro que no tenía la categoría de profesor. ¿De acuerdo? Entonces, en este apartado de participantes podemos tener esos filtros. Son bastante potentes y luego depende, por ejemplo, quiero buscar todos los usuarios que no son profesores. Profesores, pues marco en ninguno, digo marco rol profesor y les digo que aplique el filtro. Y me va a mostrar aquellos usuarios que no son rol profesor, que es profesor sin permiso de edición y estudiante. Y me muestra a esos usuarios. En función de las combinaciones que hagáis en el filtro, ¿vale? Podéis obtener diferentes resultados. Podemos hacerlo por roles, voy a eliminar todos los filtros. Podemos buscar por roles, por una palabra clave, por el status. Tú, podemos buscar por el método de matriculación que tiene activo. Esto es para profesores. O mostrar usuarios que no han accedido, que han estado en activo durante un periodo de tiempo, ¿vale? Durante una semana, por ejemplo. Aplico el filtro y me muestra a aquellos usuarios o que no han accedido nunca o que hace tiempo que no acceden. Entonces, es muy, muy útil este panel de búsqueda. Tenemos también aquí una opción de matricular a usuarios para una búsqueda manual. Aquellos profesores podrían hacer una matriculación desde esta sección, pero como bien sabéis, recomendamos que la matriculación dentro de VEX sea mediante automatrícula. Espero que os haya gustado la sección de participantes y podéis utilizarla de forma eficaz. Gracias. Gracias.